¿Quién es el más fácil? ¿Quién es el mejor bailarín? ¿Puedes mostrarnos tus movimientos? Si tú quieres irte de vacaciones con un compañero de equipo, ¿quién y por qué? Marcos, somos muy amigos. ¿A dónde irías? Ibiza. ¿Quién pasa más tiempo en el gimnasio? Justin Baila. ¿Cuál es tu sobrenombre? Lucho. ¿Cuál te gusta de Rotterdam? La gente. ¿Qué odias de Rotterdam? Su clima. ¿Qué es lo que más extrañas de Santander de Quilacho? Mis amistades. ¿Cuál es tu comida trampa favorita? Los camarones. ¿Cuál es tu comida previa al partido? Salmón. Si estás cocinando la cena para una cita, ¿qué estás cocinando? Pasta. ¿El mejor consejo que has recibido? No perder la humildad. ¿Quién te lo dio? Mi tío. ¿Alguna superstición? Orar antes del partido. ¿El mejor extremo de todos los tiempos? Cristiano Ronaldo. ¿Algún jugador con el que te hubiera gustado jugar? Cristiano Ronaldo. ¿El mejor jugador de Feyenoord de todos los tiempos? ¿Y por qué? Van Persie. Porque jugué con él y lo vi jugar. ¿El mejor jugador colombiano de todos los tiempos? ¿Y por qué? Tino Asprilla. Porque me gustaban mucho sus jugadas. ¿En una palabra describía el ambiente en este estadio de Caio? Locura. ¿El oponente más duro? ¿Nadie? No, no. Más duro, duro nadie. ¿Primer autógrafo que recibiste? De Hugo Rodallega. ¿Alguna primera camiseta de fútbol que tuviste? La América de Cali. ¿El nombre de quién estaba en la parte de atrás? El Tigre Castillo. ¿Cómo te sentirás saliendo a tu primera final europea? Increíble. ¿Un objetivo para tu carrera? Llegar a lo más alto. ¿Cómo le gustaría ser recordado después de jubilarse? Como una gran persona. Soy Luis Sinisterra y esto fue Entre las Líneas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!